Y la venta es la bonita bendita E-O, E-O, Aleaó E-O, E-O, Aleaó E-O, Aleaó E-O, A-O, Aleaó E-O, Aleaó E-O, Aleaó E-O, Aleaó E-O, Aleaó Querida amiga Tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia, aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Son venus todas a lontano Vigues casa mía Ya te conocego Napoli Te con da mamma mía Gracias de que amare mi filho Adesso que te estoy vicino Gracias por el gusto y vener que me voy Los defensores son muy veloz Entonces yo trato O Fernando me hace trabajar En velocidad pero Gracias por ver el video Gracias por ver el video